Bueno, pues ya estamos, ¿eh? Miércoles, miércoles, 9 de octubre hoy. Es el Día Internacional del Correo y si cumples años hoy, muchísimas felicidades, ¿vale? Por lo demás, el tiempo parece que empieza ya en modo cacao. Hay 40 provincias en alerta por tema lluvias. De hecho, si hoy tienes que volar con Air Europa, chequea, porque se han cancelado algunos vuelos. La Asamblea Nacional de Venezuela parece que quiere pedirle a Maduro que rompa relaciones con España. Acuérdate que si tienes amigos venezolanos, el hecho de que los países rompan no significa que tú también tengas que hacerlo. Lo de la reducción de la jornada de trabajo pinta que si pasa, será a partir del 31 de diciembre de 2025. La idea es pasar de 40 horas a 37 y media, así que tendrás dos horas y media más a la semana para decir que no tienes tiempo de nada. La Unión Europea hará que los coches chinos sean más caros. Si China se ha picado, ya ha dicho que pondrá más caros los productos europeos, de España el brandy y el cerdo. Así que si quieres cerdo o brandy, no vayas a comprarlo a China. También te digo que si tu dieta está basada en cerdo y brandy, a lo mejor tienes que replantearte muchísimas cosas de tu vida. Y si estás deseando que llegue el Black Friday para pedir cosas, tienes que saber que hay huelga de transportes por carretera para esos días y para el puente de diciembre. En deportes, ayer hubo Champions League femenina y el Madrid-Palmó. Hoy juega el Barça contra el Manchester City. Si eres del Atlético de Madrid, parece que en breve tu campo de fútbol dejará de llamarse Civitas Metropolitano y pasará a llamarse Rijat Air Metropolitano. Y hoy juega a los octavos de final del Master Mills de Shanghái, Alcalá contra Monfields. Monfields suena como a patatita de esta como fina, ¿no? Compete unos Monfields. Si te va la danza, Tamara Rojo debuta como directora la semana que viene en el Teatro Real con el Lago de los Cisnes. Tienes nuevo libro de Arturo Pérez Reverte, La Isla de la Mujer Dormida. Se llama Y en Ciencia, unos investigadores españoles han logrado desvelar una causa de por qué la gente que sufre progeria desarrolla una enfermedad cardiovascular, ¿vale? ¿Y por qué es, Ángel? Pues mira, Juan Carlos, como sabía que me lo preguntarías, he aparcado todo lo que vendría siendo mi vida para empaparme bien del tema y poder explicártelo a ti. Yo qué cojones seré de esto. Y en cosas del espacio, la nave europea Eras va camino a un asteroide para intentar estudiar la mejor forma de desviarlo y que no nos caiga encima, ¿vale? Te imaginas que vuelve en plan, lo hemos estudiado y no hay forma de desviarlo, ¿vale? Podéis beber y follar como si no hubiera mañana porque nos quedan dos semanas. Ah, y en eSports he leído que ya se están celebrando los Wolves 2024. De hecho, Maldíons Coy ayer cayó. Si no sabes qué comer, hazte una lasaña al horno. La frase de hoy es, siempre es temprano para rendirse. Y poco más. Bueno, si tienes entre 18 y 40 años y pesas más de 50 kilos, que sepas que puedes apuntarte como donante de médula, ¿vale? Es que he leído que a un crío de 10 años llamado Alejandro le vendría muy bien que hubiese alguien compatible. Ya está aquí el informativo. Os quiero muchísimo a hacer cosas. Mírame, hostia, que da tiempo. Mírame, mírame. Te quiero. Pasa buen día. Nos vemos mañana, ¿eh? Si tú quieres. Mañana es el último día. Hasta el martes.